Tienes toda la razón, Leti. Tengo que hablar con Cristobal antes de que Sara le diga que solo soy una maize. Exacto. Y no te preocupes por el alito que yo me encargo de lo cuido y lo paseo. Ahí viene, ahí viene. Lalo, mi amor, no me vayas a matar. Pero mira, yo... Ya sé, ma. Ya entendí que tienes una emergencia. Papi, te prometo regresar lo más rápido posible, ¿sí? Sí, no hay problema. Lo que sea, que te acompañe a la virgencita de Guadalupe. Y ese es mi niño súper especial. Te amo. Bye. Adiós. Gracias, amiga. Sí, sí. Listo, patrón. Va a quedar como un héroe en frente de la marisa. Esa mujer va a ser mía. ¿A las buenas o a las malas? Yo no me voy a perder la dueña de este perfume. Cristóbal, contesta el teléfono, por favor. Ay, Dios mío, ¿por qué la gente tiene celular y no lo contesta? Cristóbal. Marisa, dame un segundo, mi amor. Tito, necesito una exposición clara y contundente de todas las finanzas de los laboratorios, ¿me entendiste? Marisa, moría por escucharte. Cristóbal, escúchame bien. Necesito hablar urgente contigo. ¿Pasa algo? No, 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 todo bien. Dime dónde estás. Voy rumbo al hotel a ver a Tito. Ok, voy para allá. Tito. Necesito que me mandes todos los papeles cuanto antes. Dios mío, ¿qué pasó en Queens? ¿Acaso se voltó un camión lleno de mujeres hermosas? ¿Cómo estás, Goyo? ¿Cómo andas? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno. Estoy buscando a Marisa, pero creo que no está. ¿Tú no la has visto? Ay, sí, la vi salir hace rato, se fue con Lalita. Pero, digo, ¿quieres esperarla aquí en el taller? Te invito a un refresco. Si quieres, voy por unas cervezas. ¿Unas cervezas? No. No, no, ¿cómo crees? Bueno, entonces un refresco. Es que... Es que ando medio apurada. Tranquila. No muerdo. Y si muerdo, no duele, ¿eh? Ándale, pues. Te acepto un refresco. Hola, señora. Un gusto. Adelante. Hola, señor Falcón. Hablé con Cristóbal y quedamos en encontrarnos aquí. Marisa, ¿te sientes bien? Te noto alterada. Es que venía corriendo. Necesito hablar con... ¿Qué es esto? ¿Me estaban investigando? Ese debe ser Cristóbal. Ella es la impostora, señores agentes. Iglesias agentes. ¡Padiras! ¡Pad Year! ¡Padre 3! ¡Padre 4! ¡Padre 4! ¡Padre 4! ¡Padre 4! ¡Padre 4! Gracias por ver el video.